Puedes rantear lo que quieras, puedes cambiar al diseñador, puedes hacer la película más fregona. El problema es que la gente siempre va a encontrar unas estupides por las que tienen que rantear. No es lo suficiente, como lo dice la deseada, ¿no? Es que yo no me identifico como negro del bronzo, me identifico con tu monarca africano negro. Me queda claro, ¿no? Y aparte tiene battle, yo soy jodido, ¿no? Ese es el problema. Ahora, estabas comentando algo muy chino. Tanahashi Coates, que lo mencionábamos en el Behind the Last de la semana pasada. Sí, tres series, ¿no? Estaba protagonizando. Que honestamente me quedo en Black Panther porque los otros dos no tenían idea que existían. Eh, tenían muy pocos números, carnalito, y no llegaron ni siquiera los números prometidos. Uno duró cuatro y el otro cancelaron con el sexto número. O sea, fueron todo un éxito. World of Wakanda, el otro es este... Ay, no me acuerdo, el chiste, uno que co-escribe con otra escritoria, que es pro-feminista. Aparte, Rosane Gay, su llama. ¿Buena la escrita? O sea, no sé si está buena. ¿Buena ella escribiendo? Es maestra de literatura, tengo entendido. No he leído nada, pero sí se ve empoderadita. Yo creo que, pues, por lo menos debe tener calidad literaria y no debe cometer faltas fotográficas. O sea, debe necesitar poco el corrector o el editor, ¿no? ¿Qué sabe, güey? Pero mira, son tres series de una... de un título. ¿Cuánto ha durado realmente saliendo? O sea, creo que 50, 60 números, ¿será lo más que ha juntado? Si cuentas... O sea, en un solo rol, obviamente. Si cuentas cuando era el Marvel... ¿Jungle Action? No, el Marvel Comic... Marvel Comic Presents, pero no la versión que tenemos donde salió el Weapon X y todo, o sea, que era muy chida. Si cuentas eso que era cuando era... que fue el Predate, que después, así como todos los cómics de Marvel, ¿no? The Journey into Misery, se volvió por, y Tales of Astonish, que es Ant-Man, entonces madre. O sea, si tú no tomas en cuenta eso, o sea, más bien tomándolo en cuenta, te hacen 60 números. Lo más que ha durado Black Panther. Yo creo que sí. Es lo más que ha durado Black Panther. Es difícil, es difícil, o sea, generalmente yo recuerdo... No es un cómic que lo cancelen en 5, como sucedió ahorita. Pero es un cómic... No, pero el que cancelaron fue... Es un Hawkman. No, dura más que Hawkman. Sí, dura más que Hawkman. Hay que ser honestos. Bueno, bueno, está bien. Es más fácil identificarse con un negro que con un tanagariano, güey. Probablemente sí, canalito. Yo por eso no compro Hawkman, porque no me representa un tanagariano. No, no te representa. No, no. Su plumaje no es emblemático. No, no es de alto pedorraje el plumaje y acá hay... Te recuerda a las águilas de Filadelfia, seguramente. Probablemente, sí, por eso le doy la vuelta. Exactamente, pero bueno, entonces, fíjate que leyendo en todos los comentarios, en este caldo de cultivo que es la social network, de cierta manera, nos damos cuenta de unos ranteos muy imbéciles, ¿no? Ah, bueno, 90% de los ranteos. Efectivamente, ¿no? Y curiosamente, leí un artículo que tiene toda la razón del mundo y cosa que siempre hemos dicho. Si quieres cambiar, quieres cambiar la representatividad de los títulos, quieres ver, o sea, uno, se quejaron. Se quejaron de que Marvel no apoya a sus minorías, etc. Siendo que tuvieron muchos títulos de minoría ahorita. Cancelaron este título, el que acaban de cancelar, vendía 15 mil números. Es que 15 mil números... Ahorita sano, según lo viendo, de 30 a 35 mil, que es una mierda a lo que se vendía antes. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, el título más pinche de DC en los 80s, era de 180 mil copias y era, cancelalo. Ahorita un título de 110 mil copias, 100 mil copias. Estás en el top 3 exagerando, o sea, en un buen mes está en el top 3. Sí, es un éxito. Pero ahora, mi problema es este. La gente se quejó, y estoy hablando de Marvel y DC, ¿eh? La gente se quejó de que, ay, es que no hay representación. Ay, es que quiero más... Y de repente le dan sus pinches representaciones. Nadie las compra. ¿Qué hacen con ellas, güey? Mira, será... Y a eso iba esta persona. Dice, si vas a votar, vota con la cartera. Como siempre hemos dicho. El cómic mensual es una manera de defenderlo. Y por desgracia, todo va en contra de esto. Es los pre-orders. Quieras que no, no hay el tiempo ya, o sea, en el que decías, vamos a ver cómo resulta. A los seis meses vemos los estos. No. Estos tienen los resultados instantáneos. Ya. Prácticamente sabes cuánto vendiste, cuántos pre-orders. Las tiendas al tener políticas de devoluciones y todo, se les complica. Entonces tienen que ver todo. Pero fíjate que hay algo... Asegurar la venta. ¿Todo interesante y que va en detrimento de lo que se está comentando de que apoya y las minorías? Entonces es madre, en los 80's, cuando eran los números grandes de ventas, en los 90's, el boom de los cómics, no había ventas directas. Es correcto. New Stan. Que era el Direct Edition. Y el New Stan Edition. Son los dos que existían. Exactamente. Que fue cuando se empezó todo a migrar a las tiendas y hagamos un gueto y alienemos a toda la banda porque queremos ser más influyentes. Lo sacaron de Walmart, lo sacaron de varios lugares. Exactamente. Pero ¿qué era lo que pasaba? Si te das cuenta, en ese entonces los números eran aberrantemente grandes. Sí. Y ahora que se supone que el mercado está más dirigido, más controlado, se vende menos. ¿No es un problema eso? Para mí siempre lo hemos comentado. Sí, siempre lo hemos comentado. ¿Qué te parece? O sea, digo, hay que ser sincero. Tanaheji Coates escribe el título del Black Panther. Te saca tres series con su nombre. Involucrado. Que sea el nombre de un escritor. Es como... Es como que le pongas a ver el García Márquez. O sea, un Nobel. Vale madre. Los libros de García Márquez son buenísimos. Las dos películas que han hecho en sus libros son una basura. Bueno, de todos modos, ¿no? Pero eso no te... Digo, el escritor no te garantiza que la película sea buena o que la serie de las ventas sea buena. Bueno, si es García Márquez sí te garantiza las ventas. Pero eso ya es otra parte. Bueno, se garantiza. Sí, se garantiza exactamente. Pero a lo que yo voy es lo siguiente. En Marvel ya se quejaron, ya rantearon a los Marvel Libers de que hay, es que queremos inclusión. Ahí está tu superhéroe negro, ahí está tu hombre convertido en mujer o una mujer adoro. Y usando el papel del superhéroe hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Como lo quieran poner. Y no venden. A eso iba. ¿Qué te parece si esos tres títulos... O sea, tres títulos, curiosamente, de Black Panther, conste que no pasan. Pero quizás los drops serían menos drásticos. Es más sencillo. Entre número y número. Tienes un personaje que a duras penas... No importa quién lo escriba. Va a vender más de 50 mil en el momento que sea. O sea, a duras penas, se vende él solo. Black Panther, curioso... ¿En qué momento pensaron que tener dos espinos... No entiendo. Y estás hablando de un título que, curiosamente, Black Panther número uno, estuvo en 180 mil copias, ¿eh? ¿Cómo llegó a 30 mil? ¿Dónde está el apoyo a las minorías? Por las personas que claman por ahí. Te lo voy a poner de esta manera. Siendo mortalmente honestos, ellos se que me van a odiar. La onda está así. Los negros tienen cosas más importantes de qué preocuparse, como que no los mate la policía. Que no los plomeen. Que no los agarren traficando. No, deja eso, que no los confundan con traficantes. Que les den becas para la universidad, siendo buenos en deporte. Exactamente, eso de que, ay, es que quiero ver a mi raza en cómics. No, no es cierto. Eso no existe, o sea, no va para allá la, este... La generalidad. Exactamente. Entonces, por eso, obviamente, cada vez son menos la gente de otras razas, que compra cómics. ¿Cuántos chinos conoces tú que compra en cómics? ¿Aquí en México? Yo conozco a un japonés, a un chino que es un sato. Es el único. Y ni siquiera está en México, el cabrón. Y algo haría más cabrón que tú y yo. Pero bueno, en todos modos. Pero curiosamente, aquí es lo difícil, ¿no? ¿Qué te parece si en lugar de esforzarte en dar... Porque es lo que pasa, y es por eso se acaba una moda, o por eso no se apoya como se debe al producto. ¿Qué te parece que en lugar de 15 títulos de diversidad, apoyes tres títulos bien hechos? Yo tengo una duda muy... ¿Y la banda apoyan esos tres títulos? Yo tengo una duda muy capaz. Ahorita que está todo el pedo de Wonder Woman, y sí, ya tenemos a nuestra heroína y bla, bla, bla. La primera heroína que realmente lo muestra. No es cierto. A ver, en el programa les decimos que... Este... Quiero que la gente que ahorita está subiendo el tren del mame de Wonder Woman, me diga cuántos cómics de Wonder Woman, piensa comprar. No cuántos han comprado, porque no es obligatorio ver la película y a ver que ya tiene un bagaje. Mira, eso que lo piensen ellos, y lo vamos a ver en los números en tres meses. ¿Tú crees que en tres meses... Sí, sí, creo que lo comentamos más en nuestro... ¿Tú crees que realmente va a vender más? ¿Realmente va a vender más? Yo quiero que... A ver, todas las feminazis que... Todas las taradas que se están poniendo la espalda, que no se pueden sentar las estúpidas, pero... O sea, no entienden que trae una espada en la espalda. Y aparte que debe ser más larga y debe colgar. Si es la God Killer... Debe ser llegar por lo menos a la pantorrilla. Si es la God Killer... Sí, claro. O sea, por eso la God... Porque hay dos, tres taradas... Que, ay, me voy a poner la katana, me voy a poner la... No, no, ponte la God Killer, tarada. O sea, si te vas a poner ese nivel amazona, ponte completa, ¿no, güey? O sea, creo que ni un hombre, digo, que no sepa nada de la espalda, porque puede darse el caso. Este, no es obligación, pero tampoco, entonces, háganse los sabios, generalmente traen una funda. La, 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 la... Digo, para empezar. Ajá. Sí, partamos de ahí. Digo, y va por afuera de la ropa. Segunda. Y en tercera, no va recta. No, para cruzada. Va cruzada. Yo quiero... Quien haya visto alguna película de acción bien hecha, o por lo menos de Caballeros, como que debe ser, o bárbaros, o lo que sea. No, y aparte hay otra cosa que no... Ni Conan la usaba así, no, 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 no. ¿Se ve chingón? Sí, se ve chingón. Sí, pero... Visualmente chingón. No, no, porque a ese güey le estorbaba los brazos, tuvo que bajar. Pero fíjate, otra cosa que nunca se dieron cuenta es que abajo del vestidito azul tan pimper que usaba, traía su leather jacket, su corset del... Todo, 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 ¿no? Porque se quitó, va tirado y lo... Uh, uh, uh. Pero, insisto. ¿Cuántas mujeres compraron el título de Avengers por Black Widow? O sea, se incrementó después... Mira, por lo menos hay títulos Black Widow, que ya es ganancia y... ¿Cuántos números lleva? Mira, con Todd y Mark Waid, que es un gran título y todo, ya lo cancelaron. 12 números. ¿Qué pasó con las feministas, güey? No va para nada. Ese es el problema. ¿Qué pasó con la banda que vendía... Mira, yo creo que de los pocos títulos que realmente ha logrado lo que debe con un propósito de gueto y bien especificado y no con las grandes ventas que debería... Es Miss Marvel. Miss Marvel. Kamala. Kamala Khan. Pero es un producto... No inteligente. Exactamente. O sea, no es un... No es algo... Exacto. Ahora, yo insisto. A ver, tanto... Se quejan mucho. Ay, es que no hay figuritas de Black Widow. Pero hay un cómic de Black Widow. Por un gran escritor. Mark Waid es un escritor. Es que... Van a salir con la mamá. Ni ni escribí una mujer. Te explico que todo lo que están leyendo ahorita de Wonder Woman no lo escribió una mujer. Te explico que la película de Wonder Woman no la escribió una mujer. Estaba Heimberg, pero no aplica. No. No, no. O sea, el screen, el plot, los diálogos no los hicieron mujeres. No, están mal. O sea, Patty Jenkins sí que bueno que supo dirigirlo. Y es una muy buena directora. Pero hasta ahí. Entonces, honestamente, ya lo vimos con Black Panther. Ya lo vimos con todos los títulos que han... Tanto en Marvel como en DC. Que han buscado la... Inclusión. No. Y fíjate que más que la inclusión, honestamente, yo me atrevería a hablar de... Y lo creo que lo hemos comentado, ¿no? Desde que salió. Sabíamos que Wonder Woman iba a ser dirigido por una mujer. Sí. Sabíamos que Black Panther iba a ser dirigido por un director de color. Antes no fue este... Negro. No azul. ¿Cómo se llama el negro este? Si está siempre en los partidos. Spike Lee. Si les dices, no, no. No, 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 no. No, por favor. Eso hubiera sido protesta. Pero rápido. Yo las invito a las que nos vean. Que comparen. Que compren. Uno, las invito a que compren. No nada más lo que está saliendo ahorita. El dibujo de Nicole Scott era muy bonito. Nicole Scott ya no está dibujando Wonder Woman. Nicolás es una preciosura. Impresionante. Pero lea, vayan a... Si les gusta su trabajo, lean Black Magic. Black Magic. ¿Qué afecta con Greg Rook? Que encuentren cómics de Wonder Woman de los 70's. De los... Del reboot después de Grey's on Infinite Earths. Los de... Cualquier Jumping Point que se le llama. Y que me digan de esos rons. Que comparen la escritura de una mujer. O sea, de una escritora. Incluyendo a Gayle Simone, ¿eh? Que es una gran escritora. Sí, claro. Y que lo comparen con el trabajo de un escritor. Y que me digan... Que balanceen, ¿no? Que me digan por qué ya no siguen escribiendo. Y eso que no saben el trasfondo de la canción de Wonder Woman, ¿no? Que empiecen por ahí. Y ya después que vayan viendo. Igual con Black Panther. Los títulos de Black Panther, los... Sí, el creador es un judío que se llama Stan Lee. Y el que lo dibujaba era otro judío que era Jack Kirby. Entonces, yo los invito que... Y honestamente, los títulos de color de Black Panther. Son los primeros que cancelan. Creo que el más rescatable, que el que aguantó un poquito más, fue Christopher Priest. Que me escribió a... Pero Priest es lo que siempre hemos dicho. Priest nunca ha dicho, soy negro, voy a escribir negro. Yo soy un escritor y voy a escribir cómics. Exactamente. Y además, él dijo, ya me estoy hasta la madre. Que tengo que escribir cómics de un personal. Busquen los cómics. Entonces, lean, comparen y déjenos sus comentarios. Por aquí, si el Master Podcaster quiere, suscríbase. Denle like. Pongan la campanita. Échenle ganas. Apoyen mis envenciones. Regresamos. Ese video. Gracias por ver el video.